Hace falta instinto, actitud y un elevado espíritu de exploración ¿Podrías darme un mapa? Para adaptarse a un nuevo mundo. Pero solo basta la simpatía de un aliado incondicional Déjame ayudarte. Para sentirnos como en casa. ¿No es una monada? Amfibilandia. Nuevos episodios. ¡Me encanta! El lunes a las 8 y cuarto de la mañana en Disney Channel.